Oye, ojito, tú sabes Oye, oye, sí, tú te dices Será de queso o de carne No, no, yo creo que allá Muevete bien, muevete bien Bailador y deca Que te impara la alegría Con los muchachos que no sabían Cómo baila un sol, cómo no Liberarse en la armonía Que fascinación Al compás del sol Al compás del sol Al compás del sol Con sentar el caldo Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle espalda y la colita Como se enganó Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle espalda y la colita Como se enganó Y un pasito Y otro pasito 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 Al bailador Pa' mí son tú al bailador Bailador Cásame a mi ricotón Con la esencia del tambor Pa' el bailador Pa' mí son tú al bailador Para aquellos muchachos que no sabían Cómo baila un sol, cómo no Pa' el bailador Pa' mí son tú al bailador Suavecito Suavecito mi sol Un bailador Un bailador Un bailador Un bailador Suavecito, suavecito Y vuélvete Chelito de queso Te fascina Te fascina Ataca, pi Ataca, pi Ataca El bailador Me veinticin Acopado el sol Pa' él Pa' él Pa' él Mi bailador Se abre Sanizo Mi bailador Con la esencia del tambor Mi bailador Que se mueve el cabero Mi bailador Suavecito, suavecito Suavecito mi sol Mi bailador La carencia del tambor Mi bailador Con la esencia del negro Mi bailador Sabrá tu mamá Mi bailador Mi bailador Mi bailador Mi bailador Mi bailador Más baaction Me acompaña el sol Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle espalda Y la colita Como zángano Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle espalda Y la colita Como zángano Y un pasito tum-tum